Llévatela contigo Llévatela contigo que a mí también me vuelve loco También la quiero conquistar Pero es tan brava que al final no puedo yo tampoco Torero, para estar a su lado hay que ser torero Medir la distancia que va su cuerpo Y hay que andar confiado ya en su terreno ¿Por qué? ¿Por qué pueden herirte sus ojos negros? Torero, hay que ser tan valiente como un torero Para ir sin capote a robarle un beso Para hablarle de cerca sin burladero hay que ser torero Torero, torero Llévatela contigo que a mí me está robando el sueño Porque la quiero enamorar Pero me falta habilidad para cambiar su genio Llévatela contigo que a mí también me roba el sueño Porque no tiene corazón Y es peligrosa en el amor Yo ya le tengo miedo Torero, para estar a su lado hay que ser torero Medir la distancia que va su cuerpo Torero, no hay que andar confiado ya en su terreno ¿Por qué? ¿Por qué pueden herirte sus ojos negros? Torero, hay que ser tan valiente como un torero Para ir sin capote a robarle un beso Para hablarle de cerca sin burladero hay que ser torero Torero, torero, torero Torero Para estar a su lado hay que ser torero Y medir la distancia que va su cuerpo Y medir la distancia que va su cuerpo No hay que andar confiado ya en su terreno ¿Por qué? ¿Por qué pueden herirte sus ojos negros? Torero, hay que ser tan valiente como un torero Para ir sin capote a robarle un beso Para hablarle de cerca sin burladero hay que ser torero Torero, torero, torero